Todo sobre el coronavirus y escuchaba con atención este reporte en RPP de quienes tratan de inculcar, digamos, un movimiento antivacunas. Y es la gran diferencia entre lo que puede uno percibir porque se le ocurre o porque alguien le dice algo que no está comprobado y lo que es la evidencia, que es lo que debería movernos en este caso y lo que nos puede salvar la vida. Lo otro, evidentemente, nos expone a una situación que puede ser grave y después de todo eso podemos estar arrepentidos. Pero quién mejor que el doctor Elmer Huerta para estar con nosotros en la información con la evidencia necesaria para que nos oriente en lo que estamos el día de hoy, además ante una variante nueva que es la Omicron. Elmer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Mónica. Gusto de saludarte. Carlos, buenos días también. Buenos días a todos nuestros oyentes. Acabamos de escuchar este reportaje con muchísima preocupación y aquí hay un elefante en este cuarto grande. ¿Cuál es el Colegio Médico del Perú? ¿Tendrá este doctor, porque es médico, Chagua licencia para practicar medicina en el Perú? ¿Tendrá colegiatura? No lo sabemos. No lo sabemos. Esta licencia médica puede ponerse en peligro por las expresiones que el Perú ha escuchado a través de RPP Noticias y que están circulando en los medios sociales en las que dicen ya deben parar la vacunación porque el objetivo es matarte. ¿Quién es el Colegio Médico del Perú? Recordemos que el Colegio Médico del Perú intentó, y eso está todavía en verse porque la misma administración presente ha ganado las elecciones para continuar, el mismo grupo, pretendió cambiar el modo en que trabajan los médicos en el Perú. Y en uno de los artículos del Código de Ética y de Ontología del Colegio Médico del Perú, en el que era muy simple y decía que los médicos, el Colegio Médico del Perú debería combatir la charlatanería, cambiaron este artículo diciendo, excepto la medicina integrativa. Y este señor Chagua tranquilamente puede decir, ¿saben qué? En mi visión de la medicina, en mi visión integrativa de la medicina, yo pienso que las vacunas no sirven y el Colegio Médico le diría, tiene usted razón, doctor, eso es la medicina integrativa y usted está permitido de decir lo que dice. Entonces, aquí es un problema severo, igual el Colegio de Abogados, la señora Beatriz Mejía es abogado, ella sabe lo que hace, ella está promoviendo unas listas para que se firmen y que sean exentuadas las personas que no quieren vacunarse, dice el Colegio de Abogados del Perú, ¿dice algo? ¿Eso es legal? ¿Está permitido? Entonces, yo creo que es importantísimo, Mónica Carlos, que los colegios profesionales, la sociedad civil organizada, se organice, valga la redundancia, para que sus miembros tengan una actitud y un comportamiento adecuados con lo que es la evidencia. Entonces, no sé, yo la verdad es que yo no he escuchado al Colegio Médico del Perú condenar estos actos, esperamos que el doctor Palacio Sely, que es una excelente persona, es un excelente dirigente, es un hombre que por su pasado de historia médica, yo he conversado con él, por haber tenido un trasplante de hígado, es una persona muy sensible, ¿qué es lo que dice con respecto a esto? ¿O es que van a permitir esto en el futuro, amparados en que la medicina integrativa lo permite todo? Porque además permitirlo, Elmer, solamente si me permites, lo que hace es precisamente exponer al peligro, o sea, permitirlo expone al peligro a gente, y eso no puede ser parte de una orientación médica ni científica. Correcto, entonces en este video vemos de que a esta persona, a este nativo de nuestra Amazonía, le ponen un celular en el hombro, y el celular de repente tiene miel, porque ellos usan truco, le ponen miel y se queda pegado al hombro, pero eso circula en los Whatsapps, eso circula y la gente mira eso, y esa imagen de ese celular pegado al hombro de este nativo peruano, vale mucho más que la palabra del ministro de salud, mucho más. Ese es el punto aquí. Y el otro asunto que este señor podría decir, y también va en lo que intentó hacer el Colegio Médico del Perú, es de que la medicina no se base solamente en ciencia y en evidencia, sino en el arte del médico. Entonces el señor Chahuapayá, ¿no?, él podría decir, así es como yo percibo la medicina, este es mi arte, déjenme practicarlo. Y el Colegio Médico le diría, tiene usted razón, ese es su arte. No puede ser. Así es que esperamos que el Colegio Médico del Perú se pronuncie sobre la actitud que debe tener con profesionales de la salud que están impidiendo el proceso de vacunación en nuestro país. Ciertamente. Bueno, y en el tema de las vacunas y la nueva variante, ¿cómo hasta el momento, qué cosa nos está diciendo la ciencia? La ciencia nos está diciendo de que las vacunas protegen contra la variante Omicron. La variante Omicron es una variante sumamente especial, Mónica, porque, ¿sabes qué?, permite la infección incluso en los vacunados. Pero estudios que están viniendo de Estados Unidos, en los que 43 casos ya se han encontrado, se ha visto que todas las personas que han estado vacunadas y que han estado incluso con su dosis de refuerzo, tienen enfermedades muy leves. Ya una persona ha fallecido en el Reino Unido y la idea es de que nos protejamos con las dos dosis y quien ya es candidato para recibir la tercera dosis, Mónica, debe recibir también su dosis de refuerzo. Justamente, doctor, ayer teníamos este dato, no tan importante, 10 mil fallecidos por COVID-19 en los últimos meses en el Perú no tenían ninguna dosis de la vacuna COVID-19, así que al entraran la vacunación. De 11 mil. De 11 mil, claro. De 11 mil, exacto. Exacto. Mira, 91 por ciento. Son 23 mil hospitalizados y 21 mil sin vacuna, 91 por ciento. 2 mil 900 en UCI, 2 mil 500 sin vacuna, 86 por ciento. Y igual, 11 mil muertos, 10 mil sin vacuna. Entonces, estamos en eso. Más del 90 por ciento han fallecido sin vacuna. Entonces, la gente tiene que entender esto, pero parece que este tipo de conocimiento, Mónica, Carlos, este tipo de evidencia tiene más dificultad para entrar en el sentimiento popular, que lo que son las imágenes de los antivacunas y las teorías de conspiración, que te van a convertir en un chip, que la vacuna no está estudiada, que están ocultando los muertos que se producen, que hay una conspiración mundial para que se tome el mundo. Eso tiene mucho más peso que la ciencia y la evidencia. O que el Señor te protege, así no te cuides. Muy bien. Muchísimas gracias, Elmer. Gracias, doctor. Elmer, como siempre, muy ilustrativo. Vamos a ir a escuchar los anunciantes y regresamos. Mónica.